bueno mis amados amigos y hermanos sobre todo nuestros hermanos en la fe en esta ocasión yo quiero que me acompañen precisamente en el momento que se vayan a ver este vídeo no ahorita este no es un en vivo pero lo voy a invitar a que me acompañen a orar no solamente por nosotros por nuestras propias necesidades no solamente por nuestras aflicciones por nuestras dificultades que estamos viviendo sino que vamos a enfocar nuestra oración por todo lo que está pasando alrededor del mundo en todo lo que están surgiendo cosas difíciles por ejemplo en estos momentos estamos dándonos a cuenta como nuestro amigo país venezuela por culpa de una sola persona que es la cabeza responsable a todas las dificultades que están pasando pero debido a que el enemigo ha tomado control directamente de su vida que no le permite salir o sacar de su cabeza el daño que está haciendo y que quiere hacer a una nación entera cuantos amigos venezolanos están hoy en día bajo circunstancias difíciles muchos yo sé que ellos creen en la palabra de nuestro señor y por causa de ellos de que están creyendo a que venezuela será un país libre nuestro dios está brindándoles su apoyo para que puedan lograr su objetivo y nosotros vamos a unir a los que oran a los que están de rodillas a lo que están clamando porque surja el milagro apropiado en ese país no se está pidiendo que le hagan daño a ninguno más de lo que hicieron por culpa de una sola persona nosotros no estamos pidiéndole a dios que sea atropellada esa persona aunque es responsable sino que que dios cambie su mente y su corazón pero que sea honesto y sea parte del camino que otro lugar otra persona ocupe el lugar que él ha ocupado así es que vamos a orar amigos venezolanos hermanos venezolanos si ustedes también son parte de ver nuestro canal únanse conmigo a la hora de ustedes ver este video a través de este canal y otros hermanos de todas las naciones unamos por esa causa y al mismo tiempo dios tendrá cuidado de nosotros también de nuestra familia de nuestras necesidades padre venimos en el nombre de tu hijo amado aquel varón aquel joven que vino a esta tierra y cuan joven entregó su vida en manos de pecadores para salvarlos a nosotros como pecadores señor sabemos que estamos pasando difíciles momentos en esta tierra señor pero este es un pasajero nada más dios mío porque no hemos venido a este en este mundo para quedarnos eternos en este mundo para quedarnos eternos en este mundo señor sabemos que nosotros estamos de paso solamente pero mientras nos tiene escondida nos permite que nosotros dios mío sintamos el dolor por todas aquellas personas señor que están pasando por dificultades mayores que las nuestras dios eterno en esta hora los unimos al dolor por todas aquellas personas que están sufriendo en nuestro hermano país venezuela señor aunque no es nuestro país señor pero son personas como nosotros de carne y hueso con un alma que les permite vivir señor padre por ellos te pedimos padre para que sientan el alivio y encuentren la respuesta divina tuya señor amado que les fortalece que les ayuda que los apoye que los levanta que les da vida que los da ese alimento que no han podido señor adquirir por causa de una sola cabeza torcida señor una cabeza torbada señor llena de veneno que ha buscada señor llena de veneno que ha buscado el mal para ese país señor por eso te pedimos padre que seas tú el que interviene en todas esas cosas padre eterno que seas tú señor amado que haces que se levante ese pueblo señor que está caído padre eterno te pedimos solamente Dios mío que abras el corazón de esa persona que ha venido estorbando ha venido golpeando de toda forma a ese pueblo o Dios eterno todos los países nos unimos todos los creyentes señor amado todos los convertidos a ti padre santo sentimos el dolor por ese pueblo como por todos los demás hermanos y amigos señor de otras naciones que están pasando por dificultades son Dios eternos por nuestras ciudades nuestras aldeas señor nuestros pueblos nuestros países nuestras regiones señor por todos padre bendito clamamos a ti en esta hora para que seas tú Dios mío el que levantas cabeza el que despiertas al hombre que está dormido señor amado padre bendito en el nombre de Jesús pedimos tu protección para toda nuestra ciudad señor nuestra región Dios mío nuestros vecinos señor amado aquellos que no te que no te conocen que vengan al arrepentimiento de sus pecados señor y así puedan salvar su alma padre porque dice tu palabra señor que si el hombre no se arrepiente que si el hombre no se convierte a ti no podrá tener entrada al reino tuyo, Señor, y si no tiene entrada a tu reino, tendrá entrada al reino de las tinieblas, donde sufrirá para siempre, estará ardiendo en juego y sufre, Señor, dice tu palabra en Apocalipsis 15-20, Señor, que ahí será el lloro y el crujir de dientes, pero porque hoy en día, Padre Santo, teniendo la gran oportunidad, Señor, de venir al conocimiento de tu palabra, al descubrir tu palabra, Señor, al permitir que tu palabra haga efecto en su vida, Señor, en su corazón, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por todas las naciones del mundo, Señor, por todos los gobernantes en el mundo entero, Señor, por aquellos hombres que son los principales cabezas, Señor, en cada nación, Padre, para que en ellos tenga un corazón contrito y humillado, buscando tu presencia, Señor, porque dice tu palabra, Dios eterno, que muchos son los llamados, muy pocos los escogidos, Señor, levanta, Dios eterno, bandera en el corazón de muchos, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos en esta hora, Padre, nos unimos al dolor de estos pueblos, Señor, nos unimos a las necesidades, al sentir, Señor, por eso que está pasando, Padre bendito, Señor, ya no te pedimos por aquellos que fallecieron, sino por los que todavía viven, Señor, que tienen la esperanza, que tú intervendrás, Señor, en todas esas dificultades, Señor, porque no hay hombre fuerte que tú no lo puedes derribar, Señor amado, por muy fuerte, Goliat, Señor, era fuerte ante el pueblo Israel, ante aquel joven David, se consideraba fuerte, pero aquel joven iba con el poder de tu espíritu, Señor, y lo venció, lo venció, porque tú estabas con él, la batalla era tuya, no de David, Señor, Padre bendito, así como peleaste con José por alcanzar la tierra prometida, Señor, cuando peleaba con ejércitos poderosos, Señor, su ejército vencía, Padre, y en el momento que estaba a punto de que fue derrotado, José exclamó a ti porque el sol se detuviera, y el sol se detuvo, y tú le permitiste la batalla que fuese ganada por ti y tu ejército, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, también peleaste por aquellos que estaban, Dios mío, atacando a los profetas, Señor, cuando Elías, Padre bendito, dijo que ya no quedaba nada, que él se sentía defraudado, que él se sentía solo, tú le dijiste, me he reguardado a tantos profetas, a tantas personas que no han doblado rodillas ante los bajales, Señor, aquí estamos presentes, no hemos doblado rodillas delante de los bajales, no hemos doblado rodillas delante de los dioses muertos, Señor, hemos doblado rodillas delante de tu presencia, Dios eterno, porque tú eres vivo, Señor amado, y que tú puedas hacer cambios, Señor, en aquello que no haya sido posible, para ti nada imposible hay, Señor, si para el pueblo venezolano es imposible ver la victoria, para ti todo es posible, Señor, y pronto el pueblo de Venezuela estará siendo libre, Padre Santo, como el Salvador alcanzó la libertad por un hombre, Señor, que se propuso ser libre a esa nación, Señor, bendito sea tu nombre, Señor amado, que tocaste, que levantaste, que pusiste su nombre de veras, de corazón noble y sincero, Señor, delante de ti, en nuestro país, el Salvador, Padre, en el nombre de Jesús, aunque muchos no puedan ver las cosas con tus ojos, Señor, sino con sus ojos carnales, con el espíritu de maldad, Señor, pero tú, Padre bendito, has vencido y has rompido cadenas, y te pedimos que rompas cadenas que están atando al corazón del hombre, Señor, que destruyes toda potestad del enemigo, Señor, que ataca, que destruye, que fluye, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre, gracias, te damos, Padre, gracias, Señor.